Concelo, pero ¿por qué estás preocupada por vos? A veces tienes miedo de que te esté fallando la cabeza, broma, dama. Reconocés que es raro que tengas convulsiones delante de mamá cada vez que te pones a ser de papá. Tengo convulsiones cuando hago de papá porque son toda su comandilla y su impotencia. ¿Por qué haces? Y a veces me parece muy irónico, que me digas vos a mí ahora que me falla la cabeza. Vos lo decís porque estás a miles de kilómetros de distancia. No sabés lo que es estar acá, ideando con todo esto. No sabés lo que es esta casa. No sabés cómo está mamá. ¿Qué es este punto de lo que le dio para decir a mamá ahora? ¿Querés saber qué le dio para decir? Se convuelve con todas las cartas de propaganda que recibe. No, sí, Lu, no sabés, pero lo que no sabés es que va más. Cada vez va más, Lu. El otro día se puso a llorar porque recibió una carta de gas natural que ya solamente afuera del sobre decía desde que te fuiste no hemos dejado ya llorarte. Y lógicamente se cambió de compañía. O sea, es increíble. A mí no me causas, no me causas, no me causas. No, no, déjala nada. No, es tremendo lo que está haciendo. Ahora está prácticamente enamorada del director del corte inglés. ¿Por qué le das? ¿Qué sé yo quién es? No sé, primero recibió una felicitación navideña, ¿viste esa que manda a las 4.000 millones de personas firmadas por el director del corte inglés? Y naturalmente se convirtió con todas las cosas que este hombre tiene que hacer, que venga, sea pobre de mí, que me escriba. Bueno, le respondió con una carta de dos folios. Después, para su cumpleaños, recibió otra carta firmada por él y ahí ya no dejaba nada. Escuchame lo que te voy a decir, ¿sabes lo que hizo? Ay, ella le hace bien. No, no le hace bien. Le escribió contando de intimidades, cosas de nuestra familia, cosas de ella cuando era chica. No está bien. Pero que ponen las cartas de mamá. No, yo no te hago las cartas de mamá, ¿no? Oliver, me las lee porque está preocupado. Mamá se las da a él para que las mande y el pelotudo de Oliver las manda como si alguien te la fuera a leer. ¿Quién padre es la casa? Bueno, lo mejor es que dale. Ay, no está, no. Dale, dale. Mira, no estás sola, no tenés a Oliver, que te apoya, así, que está con vos. Sí, sí, todo el tiempo me apoya a Oliver, todo el tiempo me apoya. Hay apoyos que más me valdrían y tenerlos. No le decís nada, en broma, en serio. Somos las dos inmensamente afortunadas por tener un primo como Oliver. Mirá, a ver, es que desde que está la tía en casa, Oliver hizo una especie de regresión que arroza el orden de los psicólogos. No sé, no sé, yo creo que se le infantilizó hasta el hígado. Solamente habla de compasión. Igual que vos. Sí, tiene que selejar, que esa tía no la veo. No sabés cómo está, cómo volvió de la selva amazónica después de todos los rituales que hizo. Ahora cree que se convirtió en una chamana, no sé, una bruja que le bajó el salto, qué sé yo. Lo único que sé es que es una influencia nefasta para Oliver. ¿Cómo va a ser una influencia nefasta? Si es la mamá, la broma. Y bueno, porque una mamá no puede ser una influencia nefasta para un hijo. Mirá nuestro caso. Bueno, mirá el mío. La humanidad está en uno de esos casos. Llena.